Tenemos en la línea telefónica y le agradecemos, por supuesto, que nos acompañe esta mañana a Miroslava Ortiz Flores, ella es directora de Transparencia y Rendición de Cuentas del Observatorio Nacional Ciudadano. Muy buenos días, directora. Hola, buenos días. Aquí está todo en tu auditorio. Directora, bueno, preguntarle cómo se ve desde la perspectiva del Observatorio Nacional Ciudadano la instalación de un mando con perfil militar y no civil, como había sido la reforma para que se pudiera aprobar la Guardia Nacional. ¿Qué opinan desde el Observatorio Nacional Ciudadano? Bueno, nosotros estamos muy preocupados, dado que no existe una estrategia clara para la formación de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, que justamente en el artículo 21 constitucional ante la reforma que recientemente se realizó, significa que tiene que ser de carácter civil, disciplinado y profesional, pero de carácter civil. Entonces, la designación de un militar al mando sin duda se contrapone a lo que establece la propia Constitución. Aún cuando se diga que va a ser que es un militar, que está en proceso de retiro, finalmente es un militar que está en activo. No hay una claridad por el momento de cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser la reacción, las características, las estructuras organizacionales de la Guardia Civil. Sin embargo, todos los procesos nos apuntan a que finalmente detrás hay una intención de militarizar a esta institución que está todavía en proceso de nacer. En este sentido, directora, preguntarle sobre todo el poder que se le está o que se prevé darle a la Guardia Nacional, cómo el poder hacer algunas acciones de inteligencia y operaciones encubiertas, intervenir en las telecomunicaciones, algo muy polémico que se denunciaba cuando, antes de que saliera el anterior presidente de la República, Enrique Peña Nieto, esto de poder intervenir en las telecomunicaciones, detener a los migrantes y vigilar penales, aduanas, bueno, todo este poder que se le está dando a la Guardia Nacional. Sí, mira, ahorita, por ejemplo, bueno, el día de ayer el secretario Durazo ya propuso que van a ser las leyes secundarias que van a reglamentar a la Guardia Nacional y justamente nosotros estamos preocupados ante las muchas facultades y los pocos controles que hay para la Guardia Nacional. No solo la Guardia Nacional tiene destinado un gran número de los recursos destinados en materia de seguridad, sino que no hay una estrategia en la cual la Guardia Nacional pueda ser supervisada también por los ciudadanos, pueda tener los controles suficientes. Si partimos del hecho de que los militares, las fuerzas armadas, tanto por parte de Sedena como por parte de Marina, son instituciones un poco pacas, más en este caso la Sedena y el antecedente es que se han negado, pues el transparentar ciertas estadísticas respecto a las personas que han fallecido en los combates que han tenido en los últimos dos decenios. Imagínate, si ese aspecto no lo quería transparentar ahorita lo que va a suceder con la Guardia Nacional, que va a tener tantas facultades, pues sin duda es muy preocupante, no hay mecanismos efectivos de remisión de cuentas. En este sentido, pues ¿qué acciones va a tomar el Observatorio Nacional Ciudadano para ser finalmente un contrapeso en esto que ha dicho ayer el Secretario de Seguridad y Protección Civil, Alfonso Durazo? Pues en el Observatorio nosotros estamos comprometidos con monitorear la implementación de la estrategia en general del gobierno, del nuevo gobierno federal, en específico la Guardia Nacional sin duda, por ser la acción más emblemática de esta estrategia. Y también somos cuarta del colectivo Seguridad Sin Guerra y tenemos, estamos desarrollando propuestas para mejorar las leyes secundarias que se están ahorita, pues ya se pusieron sobre la mesa, que teníamos dudas de cómo iban a ser, pues ahorita ya estamos analizándolas. Y nosotros vamos a hacer siempre una visión bastante crítica de las cosas que observamos, que no están basadas en la evidencia. Nos preocupa una estrategia que no haya aprendido de las lecciones, de lo que ha sucedido en los años anteriores respecto a la formación de policías. Estamos muy preocupados porque la Policía Federal, que era la institución más consolidada que tenemos en materia de seguridad y carácter civil, pues ahorita está siendo desmantelada. Nosotros hemos desarrollado propuestas para la consolidación de las instituciones de seguridad y de justicia. Hemos propuesto que las acciones estén basadas en la evidencia, que el tema del avaro de Ipneu sea central en la estrategia de seguridad porque le apostamos a que, a golpear a los bolsillos de los grupos de crímenes organizados, ¿no? Donde está la demencia, ahí es donde sin duda sí va a tener mayor efecto el hacer estrategias. Y por supuesto una visión bastante preventiva también, no solo reactiva de la seguridad. Tenemos una crisis, parte de todos, me parece que es aceptada ante los niveles de ciencia delictiva. Estamos viviendo en el país ante el alza que hay, que si bien ahora no podemos decir que son directamente de respuesta de las acciones del gobierno actual, sí vemos esos focos de alerta, de alarma, de las cosas que no necesariamente van a tener resultados favorables para recuperar la paz y la seguridad en nuestro país. Entonces nosotros siempre tenemos una visión crítica, pero a la vez propositiva. Pues le agradecemos, directora de Transparencia y Rendición de Cuentas del Observatorio Nacional Ciudadano, Miroslava Ortiz Flores, por estas opiniones y además por la preocupación también que ustedes externan y a la cual nos unimos de cómo va a actuar y ya también los posibles atropellos a los derechos humanos. Muchas gracias por atendernos esta llamada y claro que la invitamos a que en otras ocasiones, más adelante nos pueda acompañar con algunos temas también que son muy importantes con respecto a la seguridad. Muchas gracias. Gracias, Chagualdía.